Yo creo que eso siempre tiene que estar presente, eso tiene que ser un proceso permanente de mejora, sobre todo en el tema de la seguridad, porque así como es dinámica las personas que están enfrente y actúan de manera diferente, así también tiene que ser el gobierno. Y tendrá que estar adaptándose y tendrá que estar incorporando más ciudadanos a las tomas de decisiones. Yo pienso que esa es la función que se tiene que hacer. Las situaciones exógenas cambian permanentemente y entonces tenemos que adaptarnos con nuestras legislaciones o con nuestras leyes a lo mismo.